Bienvenido amigos a un nuevo video del curso de programación de juegos con Benugd Este es el módulo número 24 A lo largo del cual vamos a continuar programando nuestro segundo juego, el Duck Hunt La parte 4 Y vamos a crear el proceso que controla la muerte del pato Muy bien, vamos a abrir el código que vimos en el video tutorial anterior Y lo que vamos a hacer primeramente es escribir el código para saber si le damos al pato o no Entonces, luego del end este, si vamos a ir al proceso move pato, el que se encarga de mover los patos Y luego de este end, antes del frame, vamos a escribir el siguiente código CMouse.left, estamos indicando que si presionamos la tecla izquierda del mouse Y colisionamos Type mouse Bien O sea, significa que si este proceso del pato, que maneja el pato, colisiona con el mouse Vamos a poner un gráfico que va a ser igual a un número En este caso vamos a abrir para ver cual ponemos para nuestro pato Si, vamos a buscar el menu pack, tools, FPG editor Salve el FPG edit Bien Vamos a abrir Muy bien Ya estamos llegando Bien Fíjense que el 10 es cuando le damos al pato Bien Entonces vamos a escribir acá que el gráfico sea igual a 10 Y Bueno, en este caso vamos a generar ahora un proceso que se encargue de darle muerte al pato Le vamos a poner muere pato Bien, originales Cual va a recibir parámetro X e Y Si, de la posición cuando vaya a morir Y le vamos a mandar una señal Al proceso Cual le vamos a pasar el ID de ese proceso en ese momento Y le vamos a mandar la señal curl para matarlo Muy bien Presionamos el Lens Y luego Frame Para que se vaya mostrando Bien Bueno, esto sería entonces el código que va a saber si le estamos dando o no le damos Ahora lo que vamos a hacer aquí debajo Vamos a hacer el Proceso Para controlar La muerte del pato Si Entonces ahora lo que vamos a hacer es Este proceso El cual me va a permitir a mi manejar Esa muerte Entonces vamos a hacer un proceso Muere pato Va a recibir el valor X e Y Vamos a iniciar con Begin Finalizamos con un End Ahora vamos a colocarle el gráfico Igual a 10 El loop El principal con su End Vamos a colocar el gráfico Igual a 11 Y Más 5 Para que vaya descendiendo el pato Si acá pongo gráfico más 11 ¿Por qué? Porque voy a poner el dibujito del pato cayendo Bien Luego hago Y más 5 Para que vaya hacia abajo el pato Y ahora vamos a preguntarnos Si la I es menor a 300 Entonces Signal Id S Bien Ponemos Un Prick Para saltar Un End Un Frame Bien Bien El Bueno El End Deloop Y Otro End Para el B Perdón No, ahí estaría Bien Entonces Lo que va a tratar Lo que va a manejar esto en realidad Es cuando el pato vaya a caer Bien Fíjense Yo pongo si I es mayor a 300 Eso es porque Voy a tratar de que Cuando llega más o menos a los arbustos La parte verde Bien Ya desaparezca Entonces ahora vamos A ver si está todo bien Apretamos F6 Bueno, fíjense Ahora voy a tratar de darle a un pato Bueno Bien Ahí le di a uno Fíjense que cae Cuando más o menos llega al césped Desaparece Bien Bueno, ahora estos que están Súper complicados Ya disparé como Ahí está Perfecto Entonces ahí desaparece Bien amigos Bueno, esto ha sido El video tutorial número 24 Del curso Benugd Espero que les haya gustado Nos estamos viendo en próximos video tutoriales Hasta luego